Traté mi saludo, mi cariño, mi admiración, están dos años que no nos vemos. Que se bendiga hermano, que se bendiga. Ah, seguimos, seguimos, vamos. Mi perdón, mi olvido. Sácame un MP3 de ahí. Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido. Tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo, se hizo añicos el cristal. Se hizo añicos el cristal, y ya nada podrá unirlo. Dime en qué. ¿Qué le faltó a mi cariño, o qué es lo que tuvo de más? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué, para anotarlo en mi libro. Total de mí nunca tendrás, ni perdón, ni olvido. Oiga, denle un fuerte aplauso también a estos jóvenes cantantes. Tengo valores nuevos, fuerte aplauso para ellos. Fuerte aplauso. Chino para ti también, gracias. Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido. Chino para ti también, gracias. Tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar? Chino para ti también, gracias. Y ya no será lo mismo, se hizo añicos el cristal. Se hizo añicos el cristal, y ya nada podrá unirlo. Dime en que me equivoqué, que le faltó a mi cariño O que es lo que contuvo de más, porque jugaste conmigo Dime en que me equivoqué, para anotarlo en mi libro Total de mí, nunca tendrás, ni perdón, ni olvido